Ministerio del Interior El objetivo de este medio es difundir, informar, orientar, educar, entretener de manera veraz, oportuna y dinámica en temas de seguridad ciudadana y de convivencia social pacífica. Este día viernes vamos a arrancar, vamos a hacer una gran inauguración a través de un concierto, al tratarse de una emisora policial nosotros queremos llegar también con buena música, con noticieros, con programas deportivos, pero realmente la razón de ser es hablar de cultura en seguridad ciudadana, hacer conocer medidas de autoprotección ciudadana, hacer conocer en las respectivas ciudades sitios de alto riesgo, cómo tienen que moverse, cómo tienen que cuidarse. Es la primera emisora a nivel nacional y mundial que vamos a trabajar en temas de prevención, en temas de seguridad ciudadana y que nos pertenece a todos y a todas las ciudadanas. Hoy por hoy nuestra radio va también a tener cobertura a través de la frecuencia FM y en 11 ciudades a nivel nacional. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Nosotros somos Salsa Sur, el Gino y el G.O. Y están todos cordialmente invitados al gran concierto el 8 de abril de Radio Vigía. Los pioneros de la salsa choque de la capital en vivo dice, uh, 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 pasito shampoo, súbelo y pa. Que yo te voy a querer, te voy a adorar. Hola mis amigos de Ecuador, nosotras somos las diosas del vallenato y su nueva generación. Los esperamos este 8 de abril, con todo cariño para todos ustedes y no falten. Besitos, chao. Chao.